Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo, esto es Bitavit. Hoy vamos a arrancar la clase número 2 de nuestro patrón de figuras chartistas y de cómo operarlas. Nos vino de 10 un movimiento que hizo Bitcoin ayer para explicar el hombro-cabeza-hombro. El hombro-cabeza-hombro es una figura que tiene, a que no adivinan, un hombro, una cabeza y un hombro. Esto con Wyckoff lo van a poder ver, si estudian Wyckoff, como lo que sería un Selling Climax, un Uptrust y un Secondary Test. Pero bueno, Wyckoff es algo bastante más avanzado y esto es más o menos lo mismo, pero menos complejo y más fácil de reconocer. Bueno, haremos una herramienta para trazar el hombro-cabeza-hombro, que es acá, cabeza y hombros. Vamos a trazar el primero de acá hasta acá, la cabeza de acá hasta acá y el hombro derecho de acá hasta acá. Una duda muy común es pensar que esto tiene que estar así derechito, pero en realidad no, esto puede estar así, como puede estar así, de esta forma. Lo importante es tener en cuenta esta línea, la ven, mira, la línea, este punto que estoy por marcar ahora y este punto que estoy por marcar ahora, esos dos son los más importantes porque nos van a dar la línea de cuello. La línea de cuello es esta, es donde une esos puntos, lo ven, este y este, donde rebota, digamos, la cabeza. Bien, una vez que rompe ese punto, sí, se conoce lo que en Wyckoff es el deslizamiento de hielo, pero acá es mucho más fácil explicarlo como una ruptura. Van a ver que esto tiene un retesteo y esto es hacia abajo. ¿Cómo se miden los objetivos? Bueno, desde la línea de cuello hasta la cabeza trazamos una línea recta, recta, y lo ponemos sobre la línea de cuello, lo que nos daría un objetivo por los 32.000 dólares aproximadamente. Eso es un hombro cabeza a hombro explicado. Como les digo, la línea de cuello no tiene por qué ser recta, fíjense que de hecho acá es una línea que no es recta porque arrancó en los 38, y terminó por los 37 de rebotar, acá van a ver, por ejemplo, que esta es una figura trampa. O sea, esto tocó la línea pero no la rompió, entonces el hombro cabeza a hombro no está completo. Y si no está completo, no vale. Si ustedes se metieron acá en short, el mercado se los comió vivos, porque de hecho está hecho a propósito para comerse a los que entran en short apurados a 100x. Esos ahora mismo han perdido hasta la dignidad. Bien, por el tema volumen, es importante, no hace falta que haya un hombro cabeza a hombro dibujado acá, que de hecho acá medianamente lo hay, fíjense que medianamente lo tenemos, no está muy prolijo pero medianamente está. Eso es bastante importante. Lo que interesa es que en estas líneas, en este punto, en este punto y en este punto, tengamos un volumen sobresaliente de lo que es medianamente el promedio. Eso nos dice que el volumen apoya la figura. O sea, medianamente que podamos ver en volumen un hombro, una cabeza y un hombro. Ahora sí, por ejemplo, acá la cabeza es un poquito más petiza que este hombro, y bueno, no es una ciencia exacta esto. Así que bueno, eso es un hombro cabeza a hombro para poder operarlo. Recuerden que se opera cuando rompe. Cuando rompe. Acá no rompió y los que entraron sin saberlo, liquidados todos. Mi nombre es Juan Pablo, esto es Bit a Bit. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.